Que no se olviden de quién, ¿saben de quién que no se olviden? Del laburador, del laburador, del afiliado, del afiliado que va a golpear casa por casa, no quiero que se olviden de eso, y nunca quiero que se olviden, porque ese laburador, ese afiliado, tiene que tener a uno como vos, como vos, como cualquiera, y los directivos, o los que tienen cargo en Indusaybó a nivel nacional, tienen que entender que por quién llegan, por quién llegan, por eso, no, eso que lo tengo acá, a Jorge Piccoli, Piccoli no llegan por él, o por descanso, por quien sea, ¿por quién llegan? ¿saben ustedes por quién llegan? ¿saben? ¿eh? Por ustedes, porque van a hablar con uno, van a hablar con otro, ¿eh? Y eso no lo hace nadie, ni el descalzo, ni el hijo del descalzo, ni nadie, llegan porque nosotros lo laburamos, porque nosotros lo queremos, y no quiero hablar más, porque si no voy a tener que castigar a mucha gente. Buenas, fin de año, y buena fiesta para todos. Y que sea Jorge, independiente, que va a volver a él, y va a llegar a nivel nacional también, pero si quiere, un abrazo para todos.